Bueno, bueno, ahí está la partida de la final, aquí los dos sentimos en forma carrera, se meten local, están sacando hoy todo un tío de blanco, la saca activa, les da salto al mismo promeso, con el rojo, el número más fuerte se meten a los ojos y los papelitos, la salta de que se nos da todo el equipo, la gente hoy aquí, en el final de este tiempo, vemos, al frato Sabona, todos los jóvenes que van a ser un lado hoy, al voto Sabina, el fin de la partida de la final, el fin de la final, la gente hoy aquí, la salta de la finalidad, las famosas tribunales, las dos sentimos en la finalidad, 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 tenemos un sorteo de Iván, por su cámara, el tiempo de baja, Sabona con el campeón de Milani, de un lado el campeón de Milani, y el otro, quien parece ser un veterano, pero está en el suporte de la finalidad, el dueño de un jugador de... Y ahí estamos, el sentazo de Sabona, fundamos a vivir desde middle tiempo, en el semifinal, tenidas en la Serie de mó yout." ¡Gracias! 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 ¡Luces! ¡Amor! ¡Amor, amor, amor! ¡No ve la cor! ¡Seguro que el aro tú nunca va ¡ Celsius,lijk! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! ¡No! 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 Bajo el palo de la hora empieza a gola, la hora se llega a la final. Llega 15 de una, ¡ahí está! La primera se entrega a la final, se entrega a la final. Pasó el equipo de Rosario Micalte, el central es finalista. El torneo de la altura de la Liga Esperancina del fútbol. Llenado Jorge, Marroni al gol. Se mete el otro final, vale. Llenado Jorge, Marroni al gol. Llenado Jorge, Marroni al gol. Llenado Jorge, Marroni al gol.